Me acabo de comprar este balón lleno de contenedores para hacer mi propio Lego gigante Probablemente esta es la mayor locura que he hecho Eso Corre, corre, corre Oye, oye, oye No miro para abajo, no miro para abajo, no miro para abajo Uy, su madre No, a ver, a ver, a ver, un momento ¿No crean que uno llega al cuarto y ha cambiado? No, yo diría así con mis zapatos normales El jean, la camiseta, el sombrerito de siempre Así no se puede Así que transición para ponerme listo a trabajar Ay, papá ¿Cómo me vieron? Estoy, es que me trabajo ya Sí, lo sé Fuerzo una persona seria Hecha y derecha Bueno, ya seguimos Créanme, tengo mucho miedo Yo no sé cómo pueda salir esto de aquí Jamás había trabajado en alguna otra cosa que no sea algo de la granja Pero vengo despreparado Eso creo La idea de hoy es mirar cómo mueven todos estos contenedores en esas maquinotas de ahí Que créanme, son muchas Hacer todos estos trabajos de aquí Mover contenedores, inspeccionar cargas La normal del día a día Y pues sí, esto es una nueva serie Como recién salí al colegio y pues no sé qué estudiar Voy a hacer cada trabajo Así que déjenme en comentarios ustedes qué quieren que sea Si doctor, veterinario, arquitecto, manejar un barco Pero ya yo estoy hablando mucho Hay mucho trabajo así que A chambear Miren ese buque de carga gigantesco con toda la... Pues carga, obvio Todos los camiones y las maquinarias moviéndose Miren eso Va a ser un día largo Sí muchachos, muevanme ahí el rojito y el... Es como... Esto es fácil, un Tetris ahí Y el... Ay, qué pena Estoy en la operación muchachos Déjenme un segundo Sí, muevanme ahí el del Tetris, el barquito Cambio y fuera Bueno, básicamente aquí lo que se hace es que se monitorea cada movimiento de los contenedores Podemos ver aquí a las personas trabajando, moviéndolos, cámaras Y aquí es como el Tetris Llega cada contenedor al sistema y básicamente lo que hago es autorizar su salida, llegada y todas esas cosas Creo Literalmente sí parece un Tetris Es como un jueguito o podría ser como... ¿No creo? ¿Ya hizo la planeación? Sí, sí, sí No, espere Un segundo, un segundo No es como Tetris ¿Pero cómo así que como Tetris, hermano? ¿Qué le está pasando? Oh, ya, ya, ya Un segundo, un segundo Voy, voy, voy Última vez En cinco minutos regreso y debe estar toda la planeación hecha Listo, jefe Muchachos SOS, cambio SOS, yo no sé lo que él quiere Esto no es como un Tetris Esto no se ve tan fácil Muevan contenedores, muevan carga, muevan todo Listo No puede ser tan difícil Tengo que salir Salir de aquí ya mismo porque yo no sé eso cómo quedó, granjeros ¡Ay, listo! ¡Ay! ¡Ay! Oye, borrego, ¿qué más? ¿Ya te dejó eso listo? Sí, no, eso quedó perfecto ¿Seguro? Seguro, eso ya quedó Vaya y reíse Sí, seguro Bueno, voy a mirar Eso, eso Corral, 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 corral Yo no sé eso cómo quedó ¡Ay! Dios mío Aquí sí quiero trabajar Aquí sí me tengo que despedir de mi gorrito Porque voy a estar entre máquinas que pesan 70 millones más que yo Así que nos despedimos del gorrito Me debo ver muy chistoso porque literal yo tengo ya un casco de pelo ahorita mismo Y encima de mi casco de pelo está el casco real ¿Qué tan chistoso me veo? Dejen en comentarios del 1 al 10 qué tan chistoso me veo Les quería mostrar esto Estas cosas de acá son las que sostienen al barco pues con cuerdas como ya se ve Y puede resistir hasta 150 toneladas Eso es muchas veces mi papá Mentiras, no Papi, no me regañe, porfa Es humor Llegó el momento de subirme al buque gigante Ojalá no arranque para alguna parte del mundo conmigo ahí Pero bueno, estoy dentro Parece muy normal pero en realidad estoy asustado Esto se mueve mucho Y es bien alto Dios, aquí sí que se ven todos los contenedores Se ve demasiado increíble Incluso ahí se ve el agua donde podemos caer Pero no va a pasar La vista es de acá y está a otro nivel la verdad A ver, ya estoy adentro del buque de carga Que créanme es enorme O sea, allá hay contenedores Si miro para abajo son muchos metros de altura Y honestamente sí me da miedo Pero bueno, eso naranja que se ve de ahí Es un submarino en caso de emergencia Cualquier cosa que pase Que es muy poca probabilidad Porque de verdad estas personas tienen todo sumamente calculado Y todo está con muchos materiales buenos O sea, yo puedo pegarle a estos 70 mil veces Y jamás lo voy a dañar En caso de que pase cualquier cosa Toda la tripulación se mete en ese submarino Lo botan al agua Y es como el submarino de emergencia Qué locura esto Miren todo eso Créanme que la cámara no le hace justicia Como dice en la vida real Son demasiadas O sea, es mucha mercancía y cosas Wow Muchos moviéndose Mucho trabajo Yo estoy muy sorprendido Oye, oye ¿Escucharon? Acaban de descargar un contenedor Y bueno, vean Esta es la parte de adelante del barco O sea, literal Es como una mansión andante Pues es mucho espacio Hay como que máquinas aquí Atrás está pues la tripulación Y miren Por este huequito se puede ver abajo No me quiero asomar mucho Pero Está bien alto Justo, justo Acaba de llegar Miren lo que hace la grúa Llega Y agarra el container Y ya Después lo que hace es que lo sube Como si fuera una bolsa de papas Así Como si nada Pero en realidad eso pesa muchas toneladas Y pasa encima nuestro como si nada Wow Que locura esto Tiene muchos pasadizos Vean acá Tiene ahí como Para meterse por debajo del buque No sé Pero bueno Yo lo voy para allá Yo voy para arriba Y toca por estas escaleras Literal como si fuera GTA Ah muchachos Y vean Esto acá ya es como que el centro del buque Son las bodegas Entonces lo que se hace es que Pues si básicamente se ponen los contenedores Pero si se dan cuenta Aquí esta fila ya está terminada Pero aquí faltan Como un parqueadero de contenedores En pocas palabras Y caben muchos Seguimos Ya estoy en uno de los puntos más altos de aquí Se puede subir más pero Cuidado mío Ya hasta aquí está bien Y la vista Uff Miren Todo eso que se ve Allá se ve la ciudad Pues Cartagena Y bueno Ya voy para abajo Voy para las grúas Antes de ir para la grúa Estamos aquí Vinimos a hacer Bueno esto es como que supervisar ¿No? Ah si no les dije Esto se llama patio Le vamos a dar una huerta Y cualquier cosa que no esté mal Notificamos Eso de allá atrás que están viendo Es la báscula Ahí pasan todos los camiones Y pues bueno La primer supervisión Antes de que entre cualquier contenedora aquí Ahora si llegó el momento Por fin me voy a hacer Voy a subir a la grúa Voy a ver cómo es eso Porque dicen que hay un vidrio Donde se ve todo para abajo Y donde me puedo acostar Bueno Sentar mejor dicho Y ver desde tantísimos metros de altura para abajo La verdad me da un poco de miedo Pero en este video estoy superando muchos miedos Y me da miedo no llegar pronto a los 20 millones en YouTube Así que suscríbanse A ver Yo pensé que íbamos a subir escaleras Pero no Hay un ascensor Es un ascensor pequeño Pero es suficiente Uff Vean Ahí va subiendo Sube sí Relativamente rápido Pero esas son las escaleras Uy ya Uy ya estamos bien alto No le da miedo a hacer esto Hemos llegado a la cima Uy Dios mío No puede ser No miro para abajo No miro para abajo No miro para abajo Uy su madre Eso está real Uy ¿A cuántos metros de altura estamos? Me acaba de dar un escalofrío No se ve pero lo tengo Vean todos los barcos andando por allá Es como un salvavidas No sé Oh Dios No me había dado cuenta de esta parte de acá Se los juro No te puedo creer Me da miedo pisar aquí Pero por ustedes Miren esa cantidad de contenedores Se ve la ciudad Se ve el mar Que increíble Son muchísimos Son miles Cientos Jamás había visto algo tan increíble Se los juro Es que en cámara se ve muy bien Y perdónenme que estoy temblando Pero es que me da un poquito de miedo Pero Uff Son muchos Que increíble ¿no? Saber que puede ir ahí La ropa que ustedes piden por internet Productos de Amazon No lo sé la verdad Café la floresta No sabemos Pero que locura Me encantó esto De verdad créanme que esto no lo haría Si no fuera por el video Porque Honestamente estamos a muchos metros de altura De verdad Es que miro para abajo y me da miedo Pero De verdad que jugar una escondidas aquí Estaría muy bueno Pero No lo hagan No está permitido Es más vean Estoy sudando Si se ve que estoy sudando No por el calor Que está haciendo mucho calor Sino por La presión que siento ahorita mismo De que pase cualquier cosa No va a pasar pero Uff Como les decía Esta de acá es la grúa Y créanme que no estamos en el punto más alto El punto más alto es allá Pero No sé si me atrevo a subir Si le dan muchos likes a este video Y comentan Que quieren que me suba la grúa Vuelvo Lo más pronto Y lo hago Y bueno Es momento de ir a la cabina Donde se maneja esta maquinota Llegó el momento de entrar A la cabina de la grúa Mientras está funcionando Vean Se están montando Estos contenedores de por acá A ese buque de allá Uy su madre No esperes ¿O qué? Es que se ve para el suelo O sea Puedo pisar este Puedo pisar esto sin problema ¿Sí? No Me da miedo Ahora sí No se ve mucho Pero esto aquí ya se está moviendo Y miren Vamos a agarrar en este momento Ya un contenedor Espérense Lo trago bien Miren Ahí lo que se hace Es que se está agarrando el contenedor Uy mucha práctica Para poder agarrarlo bien Parece como una montaña rosa Porque se los juro Que estamos viendo todo afuera Y estoy como aquí Con la seguridad Y todo esto Pero vean Aquí ya estamos Literal encima del buque Miren Ahí es como donde se Bueno no sé Donde se maneja supongo yo La parte de arriba del buque Y aquí ya estamos acomodando Pues el Bueno estamos Como si yo estuviera haciendo algo Acomodando los contenedores Véanlo Ahí está el que llevamos Y Quedó Miren Es que parece como si O sea Se ve como si fuera a manejar Yo no sé un avión Esta cosa es muy técnica Miren todos los botones Que eso tiene Miren todo esto Muchos botones Muchas palancas Aquí incluso también hay Para poner los pies Ahí hay más botones Y otra vez acá Donde se ve para abajo Uy Me da como un escalofrío No sé Me da como Pero miren Ahí se ve todo La grúa La verdad me sorprendió mucho Tiene demasiada tecnología Uno mira para abajo Y si estamos ¿A cuántos metros Estamos de altura aquí? 56 56 metros de altura Y miren Manejando los contenedores Que son como si fuera un Tetris En pocas palabras Como el Tetris en la vida real Vean eso Aquí vuelve Y se acomoda Otro contenedor Eso sí La vista Muy buena Se ve todo Todo el mar allá Vean Esta de acá Es la perspectiva Del piloto Miren Esto es lo que yo le decía Les decía Que tiene pues Como que muchos controles Ahí Y yo la verdad No quiero mover nada Pero miren Esto es lo que es de acá Básicamente Siempre está viendo A 56 metros de altura O sea Hay que ser muy valiente Para esto Porque sí O sea Yo estoy aquí Y la verdad Tengo un poco de miedo Pero la verdad O sea Muy bacano Muy muy bacano Qué chévere Ya no tengo tanto miedo Y ahora lo que vamos a hacer Será en este barco gigante De por acá Ir a remolcar Un buque de carga Lleno de contenedores Gracias No me puedo asomar Mucho por aquí Porque aquí ya queda el agua Y pues claramente No me quiero caer ahí Porque es peligroso Pero acaban de prender El motor Que yo no sé Si es esta cosa gigantesca De por aquí No sé a dónde tengo que ir Solo sé que puedo lanzarme Al agua ya Y estaría muy rico Porque está haciendo mucho calor Pero no lo voy a hacer Vean Esto aquí es dentro del barco Ya les voy a hacer un barco tour Para que lo vean Ya estamos en este momento Andando Anda bastante rápido La verdad Aquí adentro no se nota mucho Pero pues sí La verdad Se está andando rapidito Y vean Esto está bien elegante Porque tenía aquí puestado Su comedor Todos Sus ventanas Para ver afuera Y aparte Viene hasta chef Uy como A ver también me borrego Eso Ideas Me dieron un poquito de limonada Porque está haciendo un calor afuera Ahorita les voy a mostrar la parte de arriba Dios mío No es posible el calor Que está haciendo aquí Pero vean esto Ya llegamos Este es el que se va a mover Es uno pues digamos Que más pequeño Y básicamente lo que se va a hacer Es que vamos a empezar A empujar ese barco de ahí Ya para que llegue pues Al muelle Pues ya le empiezan a hacer Todos sus procedimientos Pero miren Incluso hay otro remolcador allá Que es como que Igual a este Y pues miren Este de acá Se ve así La verdad es muy Tiene mucha tecnología Mucha, mucha Ahí está el capitán Navegando Muy serio Y bueno Aquí básicamente lo que se hace Es acomodar 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 Operaciones Cálculos Suma, resta, división Seno, coseno Tangente Yo soy un mentiroso Perdónenme Perdónenme En realidad lo que estamos haciendo Ahorita A ver Si estábamos moviendo un barquito Pero ese barco que estábamos moviendo No era el pro Vamos a ir Allá donde se ven Esas grúas al fondo Si se ven No se ven mucho Bueno Ahora sí Vamos yendo allá Que es el otro puerto Y allá sí vamos a hacer La maniobra como tal O sea Allá sí vamos a mover El buque gigantesco Lleno de muchísimos Y muchísimos contenedores Así como Este que está aquí Y como este que está acá Este sí es de la marina Pero bueno Miren Esos ya están andando Yo supongo También llenitos Y allá también Lleno, lleno Pero bueno Nos demoramos como unos 15 minutos De aquí a que lleguemos allá Porque este tiene una capacidad De 24 nudos Por mil No en realidad No entiendo nada de eso Creo que lo máximo que puede ir Es a 18 kilómetros por hora Entonces Y bueno Vean Así es como se ve ya En la parte de arriba Del barco Aquí están todos los botones Que por supuesto Yo no sé manejar claramente Y el capitán está ahí El capitán no habla Está muy serio La verdad Está como que concentrado ¿Puedo manejar? No Un minuto Dar una Oprimir un botón Seguro Rápido, rápido Granjeros Llegamos Ya se va a hacer la maníbula Me está cogiendo la tarde Pero miren lo que se va a hacer aquí Esta parte de acá Ahora sí está Miren Ahí se va a subir esa cuerda Pues ya al buque Lleno pues de todos los contenedores Con su submarino de emergencia Y vean lo que va a pasar aquí Es chévere, es chévere Son como esos videos de Ya Miren, miren, miren Allá ya empezaron a recoger la El cabo Que se le llama La cuerda esta que la amarra Pues el buque al muelle Pues bueno Allá la están recogiendo Para que después podamos Con esta aquí Jalarla Y que pues ya se pueda ir Aquí lo que hacemos Es quitarnos Porque pues como saben Eso se va a tensionar durísimo Y pues es peligrosito Me asomo así de a poquitos Es muy seguro Pero cualquier cosa Cualquier cosa puede pasar Pero nos estamos alejando bastante Miren Aquí se ven los motores Aquí actuando Porque mueven el agua De una manera muy Pues muy fuerte Y miren Miren, miren Miren como se ve la cuerda La cuerda Donde la ven Está tensionadísima Y está mojada Pues bueno Yo creo que ya no está mojada Ya eso se secó La ven, la ven, la ven La ven, la ven Ven como se seca Ahí hay mucha tensión Como lo que hay entre tú y yo Y bueno vean Ahí ya después de que se hizo Todo eso que les mostré Que en el wincher Llegaba, lo empujaba Lo jalaba Pues bueno Ya eso quedó todo terminado Suena tan sencillo Cuando lo digo Pero no es tan así claramente Pues miren Ya este de aquí Pues ya se alejó del muelle De hecho bastante En dos minutos Ya ha avanzado bastante Y pues ya este se irá A alguna otra parte del mundo Pero miren Ahí ya se va Y pues llega A otro país No sé Llegará a México A donde ustedes Están viendo este video A España Puede ser Panamá No lo sabemos Pero ya llega Se aleja Se va Y pues igual queda allá Otro grande equipo En el que yo me monté Este es otro Este es otro más pequeño El de allá está mucho más cargado Y bueno Llegó el momento De la triste despedida Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Ya se alejó muchísimo Miren Nosotros vamos Para aquí Para el muelle Y el barco ya está Por allá llegando a Japón Pero bueno Estamos llegando de nuevo Al muelle Donde inició todo este video Se fue el barco Con el cual estuvimos Dos horas No me duele la despedida Chao Y pues bueno Esto que yo les mostré Es algo como que muy mínimo Porque de verdad Yo se los muestro Como que con el juego Con la broma Pero de verdad Para poder imaginar Para poder manejar Toda esta maquinaria Tan enorme O sea Créanme Este buque de acá Es que Es como si me pusiera Una hormiga al lado Es gigantesco Bueno o sea Se entiende Entonces pues lo que les digo Es algo muy mínimo Son muchísimos años De experiencia Para poder hacer A todos estos trabajos Y pues bueno Ya saben Si ustedes quieren ser Esta profesión de grandes Pues ya tienen una idea Más o menos De que es todo Hacer porque pues Vieron este video Y no ya Dejen en comentarios Que otra profesión Les gustaría que hiciera Nos vemos Obviamente tenemos Que despedirnos Con el mítico Chao Y claramente No me podía ir Sin agradecerle Al puerto de Cartagena Por abrirme sus puertas Y dejarme grabar Todos estos videos Fueron dos días Bastante intensos Que si no hubiera sido Por ellos Yo creo que no la logramos Porque pues me dejaron Incluso estar ahí Con las grúas Con todo el equipo de trabajo Fue muy productivo Entonces de verdad Gracias Muy muy buen equipo Para trabajar De verdad increíble ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!